¿Qué es el problema de la realidad? 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 Señor Ortega, le ruego que no diga en ningún caso que se va a rebajar el 50% a la ayuda a domicilio porque le aseguro que mientras yo sea alcaldesa la ayuda a domicilio no se va a rebajar. Con lo cual le ruego que eso no lo vuelva a decir. Y mire usted, señor Ortega, a mí no es que es mentira. No, es que es mentira. Me dijo usted a mí que es mentira. Bien, yo quisiera, señor presidente, que le pasaran esta hoja donde aparece firmado por la señora Dancausa que se ha rebajado los servicios de ayuda a domicilio en 4 millones de euros para que coste en acta quién ha mentido en este pleno. Ese es el problema, señora alcaldesa, que usted no dice la verdad. Han recortado 28 millones de euros en servicios sociales. Esta es la realidad. No han ejecutado 82 millones de euros. Han recortado las subvenciones en un 40% en ayudas económicas de especial necesidad y emergencia. Ya hay cinco centros de día que no se han podido abrir porque no hay presupuesto para ellos. Esta es la realidad.